me lo voy a comer y apenas llegamos al final de las cavernas me encontré con un animal así de grande que era mitad araña y mitad escorpión y le dije a sebas me lo voy a comer y sebas wow no puede ser no lo puedo creer y fue allí donde calificamos este momento como el momento más épico de nuestro programa miren el vídeo hasta el final o mire qué animal más extraño que nos encontramos acá si lo alcanzan a detallar acá es una especie de araña de las cavernas y la forma de conocerlos es porque es como si fuera su mitad escorpión y su mitad araña estos animales son conocidos como europígios son las arañas de las cavernas y esto después salvar su vida en una situación de supervivencia aquí está pueden ver sus tenazas como si fuera un escorpión y aquí como si fuera una araña me lo voy a comer realmente tienen que cortar su aguijón y sus tenazas y todo el resto es bueno para comer tienen que utilizar todo lo que les proporciona energías para poder sobrevivir en cualesquiera ambiente extremo tiene un sabor como algún tipo de químico revuelto con tripas y muchas cosas más y por fin llegamos al fin de esta caverna más de 300 metros hemos andado por dentro de estas cavernas y encontramos como resultado y salida este hueco aproximadamente de unos 50 centímetros de diámetro pero bueno utilizaremos un plan b sabes usaremos el manchete vamos a tratar de abrir un poco todo lo que es de esta tierra y esperamos que no nos vaya a ir muy mal en la salida como está de tapado lo que pasa es que a través de las lloviznas ha venido derrumbando toda esta tierra y y y y y Gracias.